Sin duda lo que nos ha dejado este nuevo capítulo número 76 del manga de Dragon Ball Super no tiene palabras para describirlo, con diálogos impresionantes, momentos increíbles para los tres protagonistas de este nuevo arco de Dragon Ball, y una gran e impactante revelación final que nos abre paso para poder esperar con muchas más expectativas un mes más para el próximo capítulo. Dejándonos en claro que este capítulo puede ser hasta este momento el mejor de toda la saga de Granola. Y es que si bien ya esta saga había dejado un camino muy interesante, además de bases muy buenas, el manga 76 ha llegado al punto en el que podemos esperar que este arco se pueda convertir en el mejor de todo Dragon Ball Super. Aunque claro, todo tiene que tomarse con calma y esperar la finalización de este, pues recordemos que pasó con la saga de Moro. Aunque este número podría dar paso a un giro de los acontecimientos bastante importante para este arco, y también para el futuro de Dragon Ball, más que nada con relación a Vegeta, Goku, Granola, y también con un personaje bastante conocido, y también bastante querido por muchas personas. Pues bien, este capítulo que por cierto ha sido de los que más spoilers se han filtrado hasta este momento, o por lo menos de los que recuerdo, ya nos dejaba con algo bastante certero. Y es que si bien como ya se nos había mostrado en el número anterior con Vegeta aparentemente derrotado por Granola, tras despertar ese ojo izquierdo, que a priori podría fungir como una transformación o estado para el cereciano, tal cual pudimos verlo en este número del manga, al perderlo tras estar muy agotado después de enfrentar a los dos Saiyajin, en más de una ocasión a cada uno, incluso estando en sus transformaciones más poderosas, como lo es el Ultra Instinto y el Mega Instinto. Todo para poder cumplir con ese deseo de venganza que a fin de cuentas podría parecer la verdadera motivación de Granola, pero que solamente lo ha estado destruyendo poco a poco, más que nada a su mente y a su manera de pensar y razonar sus acciones. Incluso afectando tal vez sus recuerdos, cosa que ha hecho que para mí Granola junto con Vegeta se conviertan en los pilares y los personajes más importantes de esta saga, e incluso puedo decir los mejores desarrollados. Aunque claro, sin dejar de lado a Goku, más que nada con sus acciones que vimos en este capítulo. Pues si bien como ya vimos Vegeta parecería ser humillado por Granola, a tal punto de perder el Ultra Ego, sin embargo el príncipe no se daría por vencido, dispuesto a acabar esta batalla él solo y con sus propios métodos. Después de todo, por algo es el orgulloso príncipe Saiyajin, llegando al punto incluso de pelear con Goku, solamente por el hecho de interferir en el combate. Un Goku que demostraría que por lo menos en lo que va de esta saga se ha comportado de una manera muy buena, y muy digna del Goku que todos conocemos. Siendo más estratégico y más serio, incluso preocupándose por Vegeta por sus decisiones tan drásticas, como el hecho de preferir morir a volver a pelear junto con Goku, inclusive salvándolo hasta en tres ocasiones en este capítulo, y también dando el punto en su enfrentamiento contra Granola, al recordar que tiene la habilidad de endurecer su cuerpo a voluntad, como ya lo habíamos visto en la saga de Moro, pero que de alguna manera olvidaron en el primer encuentro frente a Granola, quien logró derrotar a Goku de un solo golpe, incluso estando con el ultra instinto completo activo, cosa que llamó mucho la atención, pero que por lo menos recordaron en este capítulo. Una batalla que solamente abriría paso para sin duda uno de los mejores momentos de este número, y de los últimos capítulos de esta saga, y como no, estando involucrado por supuesto el príncipe Saiyajin. Y es que después de ese muy buen diálogo entre Goku y Vegeta, donde Goku le pediría que no muriera en este combate, y cediéndole una vez más el protagonismo al príncipe, comenzaría el tercer y último round entre el último de los heresianos, y el príncipe de los Saiyajin. Aceptando el reto de interponerse entre Granola y su meta de venganza en contra de los Saiyajin, incluso cuestionando sus verdaderos motivos a Granola sobre ese objetivo, pues como mencioné, esos pensamientos de Granola solamente habrían dañado su mente, y su manera de razonar, pensando que su único motivo para seguir vivo es vengar a su raza tras su casi extinción a manos del ejército de Freezer. Aunque bien, mientras esta batalla se llevaría a cabo, con un Vegeta que volvería a liberar el mega instinto una vez más, llevando a Granola a pelear dentro de la ciudad de los sugarianos, este Granola con toda y su mente fragmentada aún mantendría algo de empatía por esta especie, tal vez pensando que aún seguirían dentro de la ciudad, o simplemente por el hecho de no querer dañar sus hogares, trataría de que esta batalla en contra de Vegeta sucediera en otro lugar. Y es que incluso tras Granola ser parte ahora del club de los antagonistas mordidos, esta vez por Vegeta, quien aprendió muy bien de Goku, y prácticamente acabar con el príncipe a base de disparos de Ki a quemarropa, nos mostraría algo muy importante para Granola, pues tras esto y mostrarnos un claro cansancio del cereciano, una pared de una casa caería, para poder ver a una mamá sugariana con su hijo aterrados por todo ese miedo que ha generado Granola en estos momentos, cosa que nos transportaría a un recuerdo de Granola, donde podríamos ver lo que vivió durante la invasión Saiyajin al planeta cereal, corriendo de la destrucción de los Osarus para poder encontrarse con su mamá, que por supuesto, no es de esperarse que a partir de ahora la veamos en páginas bastante prohibidas, solamente esperemos que no la profanen tanto. Pues bien, ese recuerdo culminaría con Granola y su madre sintiendo con mucho miedo que algo muy grande se acercaría, y haciendo un paralelismo muy posible con el comienzo de esta saga, lo que se estaría acercando no sería nada más que un Osaru, pero uno muy particular, siendo esta escena lo que le haría recordar lo que había vivido hace 40 años a Granola, el cual comenzaría a darse cuenta de todo lo que habría hecho. En ese momento, Vegeta se levantaría, y nuevamente cuestionaría a Granola, pues si bien los Saiyajin son odiados por muy buenas razones, al acabar con muchas razas del universo, en ese momento Granola estaría haciendo prácticamente lo mismo, sin ningún cambio, en pocas palabras, convirtiéndose en lo que más había odiado, algo que haría molestar a Granola, pues él sigue creyendo que sus acciones son consecuencias solamente de lo que habían hecho los Saiyajin con su raza, así que no se detendría por nada, a tal punto de incluso sacrificar su vida por lo menos para poder llevarse a uno de los bárbaros Saiyajin con él, incluso mostrándonos algo bastante interesante y sorprendente, pudiendo ver cómo es que Vegeta aceptaría ese destino, disculpándose con Bills por no poder usar de una mejor manera el poder de un dios de la destrucción, y es que a fin de cuentas Vegeta ya no es un ser desalmado, no puede pensar completamente en la destrucción, aunque claro eso no quiere decir que Vegeta ya no usará más el mega instinto, sino que muy posiblemente tal cual ocurre con el ultra instinto de los ángeles, ahora tendrá que buscar una manera de perfeccionarlo y usarlo de una mejor manera, después de todo el mega instinto es el único modo de no quedarse atrás de Goku, así que creo que puedo apostar que lo volveremos a ver en algún futuro, y en alguna próxima saga. Y finalizando con este capítulo estaríamos llegando al momento que ya todos esperábamos, específicamente a los que ya habíamos visto bastantes spoilers, o por lo menos que nos sorprendió bastante y que tendría una relación muy grande con Granola, Monahito, Goku y Vegeta, y con lo ocurrido en el planeta serial hace 40 años, pues con la llegada e intervención de Monahito tendríamos esa gran revelación, que hace 40 años un Saiyajin los había salvado, tanto a él como a Granola, los habría salvado un Saiyajin llamado Bardock, el padre de Goku habría salvado a Granola, cosa que nos impactaría a todos, pues después de todo el que salvó la vida de Granola fue alguien de la raza que tanto odia, cosa que Monahito le habría ocultado por mucho tiempo, pero que ahora finalmente habría sido revelada una verdad que no solamente podría afectar a lo que podría ocurrir a partir de ahora en esta saga, pero no solamente para él, sino incluso como muchos fans lo piden a gritos, algo que podría afectar al mismo Goku, pues ahora podría conocer algo más de su padre, y en esta ocasión de cómo es que habría salvado a Granola, algo que nos deja aún más con la duda sobre qué es lo que realmente ocurrió hace 40 años, qué más le ha ocultado Monahito a Granola con respecto a su pasado, y por supuesto, finalmente tendremos una mención de Bardock e inclusive una aparición completamente canónica en el manga, pues si bien ya lo habíamos visto en el manga de Dragon Ball Minus, con esa nueva versión creada ahora sí por Toriyama, y que también vimos en la película de Broly, ¿será acaso que esa misión de la que veíamos regresar a Bardock en la película fuera tal vez la invasión del planeta cereal? Además, por supuesto también pensando en los hitters y su deseo que aún sigue siendo algo muy importante, y que podríamos conocer muy pronto, tal vez en el próximo capítulo. Pero todo eso lo tendremos que conocer dentro de un mes en el próximo número 77 del manga de Super, un capítulo que nos dejó con muchas expectativas con respecto a esta saga, y que veremos con qué nos termina sorprendiendo en esta ocasión el próximo 20 de octubre. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre todo esto, qué te ha parecido este capítulo y por supuesto, qué es lo que piensas sobre la mención y la posible aparición de Bardock en esta saga. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó el video recuerda dejar un gran like que me ayuda mucho, así como compartirlo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Y bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!